A ese amor A ese pájaro dorado Que alza vuelo y parte el cielo en dos Rondando el sol y el pecado A ese amor Caprichoso y libertario Sin silencios que le hagan callar Ni jaulas para enjaularlo Qué pena Que no le siente bien la ropa de diario A su carita amada Ese amor Vaya si es flor delicada A ese amor Manojo de pequeñeces Que florece en plenilumino Y se mustia en las estrecheces A ese amor Que arde mal en el bracero Que se anea en una lágrima Y cunde poco en el puchero Pero qué pena Que no le siente bien la ropa de diario A su carita amada Ese amor Vaya si es flor delicada